Es un barrio pobre Equipo irreemplazable Antaño fue a una estación moderna Hola Jeff, ¿qué tenemos aquí? Lo mismo que la otra vez ¿Soy el señor suerte o qué? ¿Destripado? Sí, ya te puedes ir acostumbrando La primera vez que vi algo así Eché el desayuno Ahora hasta podría desayunar Es Joel Tatum Un borracho de la zona Solía dormir por aquí La autopsia confirmará la hora De la muerte de Tatum Por desgracia Waquero también se librará de esta ¿Están los matones reclutando? ¿Qué haría Nick si estuviera aquí? Me lo llevo por si acaso No es una buena idea Bonito, muy bonito ¿Quién encontró el cuerpo? Hay unos tipos rehabilitando el lugar Uno de ellos ¿Conoce a la víctima? No creo Echemos un vistazo Vale, buena idea ¿Cómo va todo Jeff? Nada nuevo agente ¿Qué hago con eso? Me lo llevo por si acaso ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago? Gracias por ver el video. Herramientas abandonadas. ¡Qué útil es! Este no es un trabajo para una mujer. Ahora no me hace falta. Me lo llevo por si acaso. Alguien usó ese periódico para limpiar el suelo. Tal vez para ocultar sus huellas. Conducto de ventilación cerca. Siento la brisa. Los tornillos están bloqueados. ¿Qué haría Nick si estuviera aquí? Olvídalo. No es una buena idea. Ahora no me hace falta. Bueno, qué estupidez. Ahora debería encenderse. La he vuelto a cagar. Bueno, qué estupidez. Ahora no me hace falta. Me parece que lo dejaron antes de ponerse en serio con ello. Ahora no me hace falta. Los tornillos están bloqueados. 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 ¿Cómo va todo, Jeff? Nada nuevo, agente. ¿Estas reliquias son tan frágiles? 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 Acabaron los días de gloria de estos edificios ¿Qué hago con eso? Es una idea pésima Imposible ¿Qué hago con eso? Es una idea pésima Si darle con un palo no funciona prueba con uno más gordo No encajan Este no es un trabajo para una mujer Si darle con un palo no funciona prueba con uno más gordo Olvídalo Soy detective no culturista Es una idea pésima Menos mal que el jefe no me ve La he vuelto a cagar Imposible La autopsia confirmó Por desgracia Waquero también se libró Están los más Ahora no me hace falta Imposible Imposible La he vuelto a cagar La botella está llena de bichos ¿Qué hago con eso? Es una idea pésima Este no es un trabajo para una mujer Ahora debería encenderse Ahora debería encenderse Es una idea pésima Bueno, qué estupidez Parece como el mensaje proverbial de una botella ¿Es una botella con un mensaje escrito por un náufrago? Increíble El diploma de Bellas Artes de Joel Tatum es pedido por la Universidad de Nueva York Ahora no me hace falta No, 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 no ¿Cómo va todo, Jeff? Nada 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 La Debería examinar esta muestra del museo. Debería examinar esta muestra del museo. No es una buena idea. Bueno, qué estupidez. Tubos vacíos para analizar sustancias. Imposible. Parece que el museo sirvió para más propósitos que la mera difusión de la cultura. Quiero investigar todo el museo. El jefe podría ayudarme con la orden de registro. No. 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 Solo cruzo la puerta de Leon Chaser, si no hay más remedio. Oye, Ruth, ¿está el jefe? No. ¿Y antes de que preguntes, no sé cuándo volverá? Ah, lo conoces más que yo. ¿Crees que está satisfecho conmigo? Seguro que lo está a cielo. Pero no esperes que te lo diga. Ah, ¿desde cuándo lo conoces? Ah, solo unos meses. Antes estaba en la oficina de Chicago. ¿Conoces a su familia o algo? No. Perdió a su esposa poco antes de que yo empezase. Lo acababa de superar. Organizar esto le ayudó mucho. Pero, por lo que veo, ya no es el mismo. Solo cruzo la puerta. No. 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 Debería hacer una cosa más. ¿Qué relación habrá entre todas las víctimas? La muerte de Tatum no sigue el patrón. Todos eran hombres ricos, con estudios y respetables. ¿Y Tatum? Era un tirado. Revisa los archivos de vagos y maleantes. Nunca se sabe. Bien, Tatum tenía un diploma de la Universidad de Nueva York. ¿Sería falso? ¿Como una de esas mentiras? No creo. Lo guardaba en una botella de champán. Ajá, ahí tienes la conexión. ¿Todos eran alcohólicos? No, la educación. Lo que le pasara estaba relacionado con una lista de hombres educados. Sí. ¿Y sabes qué? Todos se graduaron en la misma universidad. ¿Tenían más o menos la misma edad? Quizás estudiaron juntos. Ruth, genial. Puede que ahí haya algo. Voy a la biblioteca de la NY o en la 84 oeste para comprobarlo. Puede que eingele lasdes de la ONU. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En las estanterías a la izquierda de las puertas son los anuarios. ¿Podría indicarme dónde exactamente? En las estanterías a la izquierda de las puertas son los anuarios. En las estanterías a la izquierda de las puertas son los anuarios. Espero que la bibliotecaria me ayude. Aquí están. ¿Qué espera encontrar en ellos exactamente? Cualquier cosa sobre cuatro o cinco estudiantes. Ya veo. No, no, no. ¿Vos, ¿teiseis de su programa del microfilm de esta página? ¿Hoy no, cielo? Estoy muy cansada. Vuelva mañana por la mañana. Mi sobrina ya habrá vuelto. Se le dan mejor estas cosas técnicas. Pues verá, esos nombres son de muertos, ¿sabe? Hoy podría morir alguien más Y es posible que el microfilm contenga algo que pueda usar para evitarlo Bueno, dicho así... Sorprende, y mucho Debería irme ya si quiero coger el autobús Pero más tarde hay otro Cogeré ese Está bien, cielo Le ayudaré Vale, FBI, me ha convencido Horrible, muchísimas gracias ¿Y dónde están los microfilms? Los intentaré encontrar a la antigua Pues mejor que juegue a la lotería Es más fácil Una aguja en un pajar, ¿eh? La sala de microfilms está a la derecha Espere, desde aquí puedo abrir los cajones Perdón, hay una sala en... ¡Claro! ¿Qué le den? Hay demasiados microfilms No tiene sentido Que le den Tienes razón Así no encontraré nada Da igual Ya he encontrado el número del catálogo Es 0104486 Vuelva a la sala de microfilms Y debería encontrar lo que busca fácilmente Cuando veía un cach Urú ¿0104486? Aquí los números son diferentes ¿De dónde habrá sacado este? ¿0104486? Aquí los números son diferentes ¿De dónde habrá sacado este? ¿De dónde habrá sacado este? ¿0104486? ¿A qué los números son diferentes? ¿De dónde habrá sacado este? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora son el año completo ¿El nuevo número sería similar a... 010441986? Bueno, el número de partida ahora tiene cuatro cifras Así que en este caso sería 0044 Y el 01 será un 001 seguramente ¡Uf! Sé más de lo que creía Vale, déjeme buscar rápidamente ese microfilm ¡Gracias! 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 No he estado escondido en este cajón mucho tiempo A ver qué secretos guarda ¡Gracias! 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 Adivine, lo encontré Lo logró ¡Maravilloso! Puede ponerlo en el lector al otro lado de la sala de lectura Puede ponerlo en el lector al otro lado de la sala de lectura Puede ponerlo en 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 la sala de lectura Hace tiempo que no pasó por el oculista Ah, sí Déjeme llevar Aquí tienes, señora Encontré sus gafas Estupendo Es una detective muy lista Muchas gracias Mire, sé que tiene prisa por llegar a casa Pero ¿podría robarle un momento más? No hay prisa, querida Me siento segura con usted aquí Gracias, acabaré muy pronto ¿Podría mirar de nuevo esa lente? Sí, claro Aquí tiene No hay Por fin Ahora ya se lee claro Estudiantes de la NYU siguen las huellas de los conquistadores Expedición amazónica en curso El profesor de arqueología de la NYU Samuel Dickinson prepara una expedición al bosque amazónico Su itinerario recrea los viajes de los exploradores españoles de los siglos XVI y XVII Y su objetivo es el último tesoro inca El legendario tesoro de Tupac Amaru ¿Logrará el profesor lo que no consiguieron los conquistadores? ¿Encontrará la legendaria ciudad de Acacor donde se oculta las mayores riquezas de los antaño poderosos incas? El equipo que ya ha partido hacia Perú está formado por Lista de participantes en la expedición del profesor Dickinson Samuel Dickinson Profesor de arqueología precolombina en la NYU Jefe de la expedición Alice Dickinson La hija del profesor Estudiante William Warren Ayudante del profesor Andrew Hay Estudiante Médico del equipo Henry Fairbanks Estudiante Técnico Mark Chestum Estudiante Joel Tatum Estudiante John Rudolph Estudiante Alan Brandford Estudiante Noel Rashet Estudiante Así que todas las víctimas formaban parte de la expedición Fairbanks Hay Chestum Rudolf Y Tatum Esto es lo que quería descubrir Aquí hay una nota sobre el progreso de la expedición Tragedia en la jungla La comunidad de nuestra universidad ha perdido a un colega y maestro sobresaliente El profesor de arqueología Samuel Dickinson Sus aportaciones científicas y sociales han sido numerosas a lo largo de la historia de nuestra universidad La última vez que lo vieron con vida dirigía una expedición científica a Perú Para localizar las famosas criptas del tesoro que los incas dejaron atrás tras la invasión de los conquistadores En el transcurso de la expedición el profesor, su hija Alice y Noel Rashet, estudiante de nuestra universidad, desaparecieron El cuerpo de Rashet apareció más tarde en la jungla Lo habían asesinado unos indios nativos A pesar de los valerosos intentos de los demás miembros de la expedición dirigidos por el ayudante del profesor Dickinson, William Warren No pudieron dar con el paradero de Dickinson y de su hija Ante la amenaza de los indios y unas condiciones meteorológicas cada vez más adversas El resto de los miembros de la partida decidieron retirarse Según declaraciones del señor Warren, las probabilidades de encontrar con vida al profesor son prácticamente inexistentes Aún así, creemos que tanto el profesor como sus alumnos pervivirán en la historia de nuestra universidad Que su memoria descanse en paz Warren, Warren Es parte primordial de toda esta historia Ahora solo quedan él y Brantford Entonces, ¿son los dos víctimas potenciales o es uno de ellos el asesino? ¿Estarán compinchados? O puede que el asesino no sea uno de la lista ¿Y dónde estás a prueba irrefutable de que Guaquero asesinó a Fairbanks? ¿Será el trabajo de dos asesinos? Da igual, copiemos la lista de participantes Igual consigo por fin largarme de aquí Necesito volver a investigar esta lista Debe de haber algún vínculo entre la expedición de hace 20 años y los crímenes actuales La lista es lo único que relaciona a las víctimas entre sí ¿Podremos explicar realmente los crímenes como consecuencia de sucesos pasados? ¿Por qué ni Brantford ni Warren mencionaron que conocían a las víctimas? Sospechoso ¿Qué les hace ocultar información que podría ayudar a salvar vidas? Solo tendría sentido hacer algo así si uno de ellos o ambos estuvieran implicados en los asesinatos Tendremos que revisar sus coartadas de nuevo No importa, ahora todas las pistas apuntan a Warren ¿Drogas? ¿Huaquero? ¿Expedición a Perú? Tenemos que empezar por la expedición Ahora mismo es lo más importante Tengo que hacerlo con cuidado y evitar el asunto de las drogas todo el tiempo que pueda Estudiantes de la... El profesor... Su... ...logra... ...en contra... ...de los antaños... ...el equipo... Samuel Dickens Ali William Andrew Henry Mark Joel John Allen Noel Ra Así que todo esto es lo que quería de... Muchas gracias Tengo todo lo que necesito ¿Ya puedo irme a casa? Claro, pero si espera un segundo Agente Federal Nicole Bonet, FBI Necesito un coche en la biblioteca de 84 Este Es para una testigo experta de un caso Necesito que la lleven a casa Gracias Bien, llegará un policía en cinco minutos para llevarla a casa Muchas gracias por su tiempo Su ayuda ha sido tremenda Adiós Y gracias por el viaje Tengo que cerrar la sala de lectura enseguida ¿Qué es que esto? ¿Es que esto? La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara